Bueno, pues si estáis viendo este vídeo es que estáis viendo el vídeo este del experimento de lo que vosotros decidís que hacer en las diferentes fases del vuelo y nos hemos quedado en que decidáis si íbamos por Charlie 5 o por Charlie 6 En este caso, si estáis viendo este vídeo, habréis dado al vídeo de continuar y salir por Charlie 6 Así que continuamos el rodaje y mientras os voy comentando El despegar o no, desde una intersección o no, además de que os lo autorice el controlador tenéis que basaros en que vuestra aeronave pueda realizarlo, porque depende del aeropuerto La aeronave tiene unos metros de despegue y tenéis que valorar si podéis despegar desde donde queréis En este caso, el aeropuerto de Valladolid tiene una pista muy grande y podríamos despegar desde Charlie 5 sin ningún problema, siempre previo a autorización del controlador, obviamente En este caso, habéis decidido ir a Charlie 6, así que ningún problema, nos vamos hasta el final de la pista hasta el final, vamos hasta el final, hasta el inicio de la pista, perdón que es donde está el punto Charlie 6 de Valladolid En este caso, estaríamos llegando aquí, nos pondríamos en un lateral aquí, por ejemplo así, dejando bueno, no lo he dejado muy bien, pero bueno nos pondríamos en un lateral y dejaríamos espacio por si otra aeronave pasa porque haríamos lo que es nuestra prueba de motor En esta ocasión, aunque os digo que os iba a seguir lo que son los procedimientos reales como ya tenéis en un vídeo anterior cómo realizar una prueba de motor con la Cessna 172 y para no hacer muy largo este experimento, esta serie de vídeos vamos a dar por hecho que hemos realizado la prueba de motor así que no la voy a hacer damos por hecho que lo hemos hecho y además hemos recibido autorización del controlador para entrar y mantener en pista así que directamente nos vamos a entrar y mantener en la pista en este momento lo que tenemos que hacer es poner transponder modo stand-by y la luz de landing y la de las luces estroboscópicas entramos en pista nos cercioramos pista 2-3 en este caso sí que lo veríamos y nos alineamos con la pista para despegar vamos a alinearnos un poquito mejor un poquito mejor vale, ahí voy a aprovechar a poner esto un poquito mejor para tenerlo de referencia en este caso vamos a despegar como es la pista bastante amplia vamos a despegar sin flaps directamente podéis despegar con o sin flaps dependiendo de si es una pista corta o queréis iros al aire lo antes posible porque hay obstáculos pues despegaréis con un puntito de flaps o con dos puntos de flaps o con lo que requiráis y en este caso como es bastante amplia pues vamos a despegar sin flaps al principio está todo correcto así que nada comenzamos la carrera de despegue 45 nudos anemómetro vivo 50 para arriba velocidad de rotación vamos a ascender en rumbo de pista hasta los 500 pies lo normal es ascender a 500 pies por minuto más o menos hasta llegar a los 500 pies de altitud bueno, dependiendo también del circuito del aeródromo lo único que yo me voy a quedar aquí más o menos a los 500 pies porque voy a retomar el vídeo tanto hayáis visto este despegue desde Charlie 5 como desde Charlie 6 pues retomaré el vídeo justo cuando esté prácticamente en el umbral de la pista y a punto de hacer el viraje de entrada del circuito que más o menos ahora mismo estamos a casi 3.100 me voy a quedar 3.200 y haré un corte del vídeo que seguiréis visualizando